¡Buenas noches! Estuvimos seis noches de carnaval a pleno aquí en La Rural. En este momento estamos por comenzar y ya está casi a pleno también el espacio. Muy buena afluencia de público. Y bueno, el show en la que participan todas las noches 12 comparsas, grupos musicales. Y realmente una gran adhesión de toda la gente al carnaval se va sumando porque también tenemos que ver que hay carnavales en otros puntos de la ciudad. Así que la fiesta del carnaval se empieza a integrar a Rosario. Hemos ampliado las instalaciones, hemos agregado tribunas ya con la experiencia también. El año pasado lo hicimos en este lugar. Entonces hemos ampliado y hemos puesto más tribunas como para que la gente esté mucho más cómoda. Y este circuito es como para que ambos lados de las tribunas tengan un show. Entonces parten desde un lugar, tienen el primer show. Cuando llegan al otro lugar ya parte otra comparsa. O sea que en simultáneo hay dos comparsas en el escenario. Estamos acá en el carnaval de Pichincha tratando de destacar nuevamente este barrio emblemático, simbólico, tan conocido y tan popular y que nos ha hecho tan conocidos a los rosarinos afuera. Somos un poco muy enamorados de este barrio y lo hemos logrado en este último tiempo meter al carnaval de Pichincha dentro de la agenda de la municipalidad. Por lo cual ya antes, si bien cuando empezaron los carnavales que lamentablemente habían tenido un fin dramático después de las últimas dictaduras militares, nosotros agradecemos a que se haya fomentado el feriado de carnaval nuevamente y gracias a eso podemos estar disfrutando un feriado de carnaval de un carnaval en un barrio emblemático como es el de Pichincha y que el año pasado lo hemos hecho con unas 600 personas más o menos y que hoy podemos decir que estamos superando los 1500 personas en la asistencia. Esto es lo más sano que hay, es un carnaval para la familia, es un carnaval donde los chiquitos bailan sobre el empedrado de calle Alviar, recuerdan viejas épocas, es un carnaval donde hay bombuchas, donde hay disfraces, donde hay espuma, donde hay bandas en vivo, donde hay tango, donde hay folclore, donde hay rock, todos los géneros populares que han nacido de la calle y bueno nosotros en este barrio tan callejero justamente cortamos la calle para disfrutar de un evento de estos tan popular y tan sano, donde no necesitamos de la policía, no necesitamos de ningún uniformado para que venga a controlar, sino que los mismos vecinos lo controlamos y lo podemos desarrollar con total felicidad y paz. ¿Cuántos son? 3.13. ¿Ya estuvieron bailando? No, todavía no, pero ya vamos a bailar. ¿Por qué están esperando? Estamos esperando comer, después de comer bailamos. ¿Qué les parece la iniciativa? Muy buena, muy lindo, muy lindo. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando un marido, ¿qué te parece a vos? Me dejaron plantada en el altar. Sí. ¿Eh? Mirá cómo estoy. Pero estoy así por los niños. ¿Ya hubo candidatos o no? ¿Se presentó algún? Hay muchos candidatos, hay muchas señoras que me dijeron yo quiero cambiar a mi marido y te lo regalo. ¿Alguno se arrimaron? Dijeron. Sí, yo tengo en vista a un bombero que está por ahí, pero no... No le pises la manguera. No, acá tranquilo, que lo menos que voy a hacer es pisarla. No le pises la manguera. 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 Gracias.